Recapitulando, lo de Chapo Montes, fractura de Timi Peronet, lo de Rafa Márquez, solamente un golpe, así que estará en recuperación en estos días y seguirá trabajando con la selección mexicana. Y en el caso de Javier Aquino, todavía no es la última decisión de Miguel que viaje para incorporarse con la selección. No sé si Miguel se quiere tomar un día o la noche, por lo menos de hoy, para con la almohada consultar si es el hombre adecuado. Yo tengo hoy mis dudas, tendría que pensar hoy en un central o en un contención, porque hoy quedó de que si un central te lo expulsan o se lesiona, atrás quedas justito. Sí, o quedas con Salcido, pero igual a Salcido también lo necesitas como contención, entonces ahí viene la problemática. Y te siguen sobrando demasiados adelante. Lo que pasa es que también, ¿de dónde sacas a un volante por derecha, como lo hace el Chapo, del fútbol mexicano? De la Liga no hay. Es Herrera ahí. Sí, lamentablemente esa posición la cobre mucho extranjero en el fútbol mexicano. O sea, por ejemplo, en Tigre está Dani Liño, en América está Osvaldo Martínez, jugando por ese perfil. Es decir, es muy difícil encontrar alguien en ese momento. Ahí estamos viendo los tweets de Jesús Martínez Burguía, que dice que, qué tristeza, dice, no tiene que hacer adelante, para gente con tantos huevos como tu hermano, a Chapo Montes, le escribe el presidente del equipo de León, y dice que habló con él, que más que palabras de aliento, y saber que va a regresar muy pronto. Son los twitters que ponen, porque se estaba manejando, o sea, que si lo traían a México para operarlo, yo creo que es un despropósito, yo creo que este es uno de los países más avanzados, ¿no? Perdería mucho tiempo en mandarle un avión o en traerlo hasta acá, en fin. Lo que pasa es que ya acá decide el club, ¿no? Sí, aquí ya el club. Aquí ya el club se hará cargo de la decisión de Luis Montes. Se habla mucho de que el club en un consenso dijo, vamos a traerlo a México, a Guadalajara, para que lo vere Rafa Ortega lo más rápido que se pueda, y no vaya a ser intervenido. Un pausa y venimos.